Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en la... Vamos a ver la película de La Sirenita, aunque la publicidad es de Fast and Furious, pero nos encontramos en Leónberg. Es una ciudad a unos 40 minutos aproximadamente de Stuttgart y quiero mostrarles la pantalla IMAX más grande del mundo. Esta se encuentra, como les digo, en la ciudad de Leónberg, a unos 40 minutos aproximadamente de Stuttgart. La pantalla tiene una medida de 39 por 21 metros. Vean qué grande es, qué bonita está. Vean, es todo esto, todo esto. Entonces, bueno, si quieren practicar el alemán y están cerca de Stuttgart, ya saben, pueden venir al cine de Leónberg.